Y me flechó el amor Me enamoré de esa negra Debajo de un cafetal Las miradas se cruzaron Yo echaba el grano al costal Y me paso un corrientazo De las botas al sombrero Y solo con su sonrisa Por Dios que casi me muero Y la cosecha en mi corazón ¿Quién la va a recolezar? Con el cuidado que yo recojo Los granos del cafetal Y la cosecha en mi corazón ¿Quién la va a recolezar? Con el cuidado que yo recojo Los granos del cafetal Yo terminaba el jornal Recostado junto a su amo Sonriendo de felicidad Esa negra es la que yo amo Su sonrisa, su mirada Sembrada en mi pensamiento Era ya la inspiración Era ya la inspiración Pa' coger café contento Y la cosecha en mi corazón ¿Quién la va a recolezar? Con el cuidado que yo recojo Los granos del cafetal Y la cosecha en mi corazón ¿Quién la va a recolezar? Con el cuidado que yo recojo Los granos del cafetal Yo te cuidaré, negrita Estás en mi corazón Y esta cosecha en mi corazón Y esta cosa hecha todita Te la regalo mi amor Yo recogeré los frutos De este amor que es el primero Porque sé cómo cuidar Los besos que son sinceros Ay chapolera, mujer bonita Bulsura me embeleza Y labios rojos como el café Grano maduro en cada cosecha Ay chapolera, mujer bonita Bulsura me embeleza Y labios rojos como el café Grano maduro en cada cosecha ¡Gracias, mujer bonita!